No, 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 no Entró con el tono Ah, me pregunto el celular Dice, solo 15 segundos Usar audio desde el inicio Bailar como en el ejemplo de Marlucas Poner texto en TikTok Uno para que me diga Si lo puedo hacer 30 segundos, top, si no, X Ok, mañana luego Especificaciones del TikTok, solo 15 segundos, que no haga 30 Oye, me pongo este, se me queda aguado, ¿no cree? Este o esta Es que ya no tengo más Putones ¿Estás grabando? Sigue en vivo Por fin puedo transmitir ¿Por qué? No, no, para no hablar Tiene novio Y no se comporta Es que este como que me queda aguado Ya vieron A ver, a ver, a ver Hola, ¿cómo están? Qué lindo Lo tengo en dorado y este Pero no me queda aguado Es que hubiera estado si o si Y esa guapa Ay, hola preciosa, ¿cómo estás? Cuando vayas de México nos tenemos que ver si o si ¿Pero qué opinan? Tiene novio y no se comporta ¿Qué tipo de chones? Pues yo me puse tanga Tanga negra Nada que ver Por fondo se ve ¿Qué tal mi look? A ver, chicas Ya las extrañaba mucho Mucho tiempo sin transmitir en vivo ¿Qué opinan? ¿Qué opinan de mi cabello? Es que lo único que tengo así putón Sí Estoy embarazada Voy a hacer el pezón de acá A ver, esto para acá Ah, no, está bien ¿Qué? No, es que pensé que se veía acá el reflejo Y yo me estaba cambiando No, no se ve Está cute Está bonito, ¿verdad? Tiene novio y no se comporta Ay, no, es que el negro está todo transparente de aquí No te gusta Bonito ¿Está bien? Me siento bien Bien rancia No, no te gusta Tan cute que te ves ¿Qué tal mi look? ¿Les gustó? A ver, cuéntenme cómo están Las extrañaba mucho Ya, ya se sordean O sea ¿Soltera, mami? Claro Soltera 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 No, no busco el amor, la verdad No No Así, así Soltera Soltera pero bonita Te es muy bella, ¿creen? Es que No sé si te salga el chichén Ay, pedo Pero déjenme les enseño otro Es usted bien verga, hermana En serio No, no sé si quieres pruebo nada Ay, qué guay Pero está gargón No se ve Isa ¿La fe se le es un pertero? ¿Este, papá? No, yo no trago esta A ver, ¿qué? Chica, yo nada más trago este ¿Qué opinas? Mira, ven porque te desmedan mis seguidores Ay, no, pues te lo me he maquillado Trae filtro, hermana ¿Y qué es ese? ¿Este? Sí ¿Ya viste, Isa? ¿Cómo lo ves? Sí, yo le boqué Mira ¿Te parece bien? Vuelteate Qué perra, mamá Ay, no, yo ¿Qué tacones traes? No, traigo changla Así se ve, Ana Así me voy a ir Pero es que No tenía Ya sé, es que no podía transmitir, chicas O sea, estaba bloqueado O este putón No, este no se puede Porque está muy putón A ver A ver O este verde Este también está súper sexy Ese que es súper pegadito Ah, también esta perra Me lo voy a probar, ¿ok? Me dan un segundo Pero no me vayan a ver ¿Qué va a ser? Espérenme Me voy a cambiar No se vayan, chicas No, no, no O sea, la mano de las puntas para adentro Ah, sí No se vayan, chicas Así todo completo, sí La mano de las puntas para adentro Y yo Yo pensé que quería No, no, tipo Espérenme No se vayan Ya, eso está bien Amiga, ayúdame No, no Allá No se vayan Porque Va a tener mucho que quitarme este con la cola No sale, mira Ay, duele Sí sale, sí sale Duele Espérenme, culé No se vayan No, 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 no Es que este también está bien, ¿verdad, güey? Espérenme Ya, ya voy Un segundo Espérenme Ya, ya voy Ya voy, ya voy Ya voy No sé si, a ver si vas a pensar, le voy a decir ya. Ah, este me gusta más, eh. Obviamente, a ver, ven, cómamelo. Acá arriba, ese es el amarro, ¿no? No, yo le quito. ¿Y eso? No, apriétalo. No, así es. Verga, aquí hago algo. ¿Vamos a agarrar? Sí. ¿Pero no se va a ver el nudo? Ah, aquí ya tienes el pelo cortito. Sí. Tiene novio y no se comporta. ¿Este? Mira, no. Ese, a ver, me gusta más ese. Vamos a ver, el culo en el muerto. ¿Y esto qué es? ¿Esto qué es? ¿El nudo que le hiciste? No, sí, venía. Ah, pero tú le puedes hacer nudo más empretado. Hácelo. Tiene novio. Oigan, ¿cómo han estado? Cuéntenme. ¿Qué han hecho? ¿Qué han hecho con su vida? Alexia, me prestas tu hijita. Tú lo haces todo. Ay. Ay, chinga. Uy. Cuando te quiten tu braque, yo ya pongo, ya pongo, ya mero. Y nadie trae una pinza. ¿Entonces este? Yo también digo que sí. Yo también digo que va a sentir más cómoda, ¿no? Es que me siento muy de la playa. Estamos en la playa, ¿verdad? Pero no. A ver, ¿y si te pruebas el que yo me voy a poner? ¿Por qué tan perdida? Es que estaba bloqueado. Amor, a mí me gusta usar vestidos cortitos para más fácil. No, chicas. Y si le pongo... No, es que el bra se va a ver feo. La verdad que sí. Tengo un bra beige. ¿Qué opinan? ¿Qué opinan de mi look de Dora la Exploradora? Andy, ¿con quién permiso? ¿Qué tal? ¿Cómo me veo? Sí, ¿verdad? Siento que está mejor este. ¿Por qué? Porque no voy a batallar tanto. Mañana voy a hacer una relate conmigo para ir a la playa. ¿Bien, verdad? Porque traigo unos bikinis. 10 de 10. 10 de 10. Pero es que me voy a mostrar a Chichese. ¿Qué tal? ¿Qué tal? ¿Está medio raro el vestido, no? ¿No? ¿Está medio raro? No tengo calzón verde. No, pero no se ve si te la compro. Mira, mira, anda. A ver. Traigo estos dos shorts. ¿Y con qué blusa? No, el vestido. Traigo este. ¿Ese vestido está bonito? Y este short. Y sé, ya es que guapo. El verde está mejor, dice mi mamá. Sí, ¿verdad? Está mejor este. Y tú usan otra vez. Traigo esta. Con un placer. Mira. Ahí ya no manché el avión. Yo opino más. Este estilo. O este. O este vestido. Qué bella, gracias. Ay, sí, que voy a cambiarme. Bésanos. Lo traigo manchada de la vida, chicas. ¿Sí? No puedo. Cari, me mando el vestido. ¿Con chaclas? ¿Está muy cool? Ay. Con chingas, no puedes. Está apagada. Yo voto para el verde. El dele verde me la muerde. Está bonito. ¿Está bonito este? Esa, amiga. Mira, amiga, ¿cómo me veo? Putona. ¿Eh? ¿Cómo me veo? Hermosa, diría yo. Hermosa. Pero me falta culo. Ay, Diosito. Dios mío, por favor, mándame un culazo, por favor. En vez de mandarme cosas malas, mándame un culo. No, me manda puras bendiciones. No, para la hermana, me siento para que ya va a ser, bueno, para que no vea todo su hotel, es el que está en la zona. ¿Verdad? Falta un culo, ya no lo sé. Tú cada vez te ves más guapa. Perrísima, dice Sabina Mier. Gracias, les quiero mucho. Me gusta más el rosa. Es que el rosa está medio difícil porque siento que se va a abrir. Y a ti nomás te falta besarnos. ¿Qué opinan de mi look? ¿Les gustó o no les gustó? A ver, voy a ver opiniones de mis fans, preciosas, hermosas. ¿Les gustó o no les gustó? Me veo más niña, me veo más grande, me veo más señora. Doñita. Doñita. Quedamos todos impactados cuando ya se enamoraron. ¿A poco se enamoran? Pero es que me pongo otro filtro, este está muy falso. O sea, también que sea falsa, pero no tanto. No. Te quedó increíble. Me encantas más. Gracias. Oigan, mañana voy a subir unas fotos. Uf, o sea, traigo unos miquiles que me les presumo uno nada más. A ver, ¿cuáles puedo enseñar? Este me gusta. Esperen. Es este. Amo tanto. Bendiciones, amigas. Seguir rompiendo. Gracias. Te vas a ver más inocente. Soy inocente. Oigan, ahorita les hablo porque... Te los hablo. Ahorita hago un live para poder cargar mi celular. Les quiero mucho. Bye, chicas. Gracias. Gracias. Gracias.